Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo otro día más acá en el Betacrua Argentina estamos dentro del año 2022 estamos llegando al nuevo año, 41 años con los betas el año pasado fue un gran año, muy buen crecimiento y muy buen crecimiento de ustedes también mucha gente aprendió a criar, mucha gente aprendió un poquito más de genética y hoy vamos a traer un video de genética con un tema recurrente, muy interesante y muy bueno para aclarar un montón de dudas hoy vamos a hablar del exceso de guanina ya hicimos un par de videos del exceso de guanina mostramos que pasa con los peces cuando tienen los ojos tapados de guanina que pasa con los peces que tienen exceso de guanina y les salen tumores bueno hoy recopile tres o cuatro preguntitas para hacer este video les digo las preguntas si les interesa pueden ver el video completo ¿Qué es el exceso de guanina? ¿A quién le afecta el exceso de guanina? si tiene cura, cómo se puede controlar y esta es la más linda me preguntaron si afecta en la reproducción el exceso de guanina en el tema de los ojos tapados y el exceso de guanina en general así que me acompañen o no porque es un video para larga data tenemos un montón de cosas para hablar el exceso de guanina es una condición que viene emparentada con los peces dragón muchas veces admiramos los peces dragones con esas escamas blancas y las aletas de color bien sólidos maravillosos a mí me gustan mucho los black dragon creo que es uno de los más favoritos dentro de los dragones y me gustan mucho también los fancy peces marmolados con escamación dragón ¿Qué pasa? en la era de la cría indiscriminada del pez beta compramos una pareja hacemos el F1, hacemos el F2, hacemos el F3 hacemos el F4, F5, F10, F20 y lo que estamos haciendo es generar consanguinidad esa consanguinidad cuando nosotros cruzamos el hermano por el hermano en la cruza aleatoriamente puede salir todo lo bueno de la pareja todo lo malo de la pareja o un poquito repartido bien cuando la pareja viene de líneas puras de dragón-dragón o sea que los cuatro ejemplares de arriba nosotros tenemos estos dos y los cuatro de arriba son dragones cada uno trae una carga genética de guanina y a veces con el tema de la consanguinidad se empiezan a repetir genes y se dañan y hacen que la guanina se genere doble ese exceso doble de guanina hace que se genere acumulación en las escamas formando tumores esos tumores pueden afectar a la vida del pez yo nunca tuve peces que se hayan muerto por esos tumores de guanina pero según en donde salen les afecta el nado les afecta la forma de vivir porque a veces salen en el cuerpo a veces salen cerca de las agallas a veces salen en la cabeza a veces salen en las aletas y no les permiten nadar bueno y acá empezamos con lo primero ¿qué es el exceso guanina? que ya lo dijimos es esta acumulación de ese material orgánico que se monta sobre las escamas y hace acaloración blanca maravillosa pero bueno el exceso trae estos problemas ¿a quién afecta? ya lo dijimos a todos los peces que tengan que ver con los dragones muchas veces me dicen yo tengo un pez verde que tiene exceso de guanina sí si vos cruzas un dragón por un sólido azul la primera generación salen sólidos con una diligencia metálica sí muy marcada y en F2 podés tener peces dragón que la escamación sea verde o azul entonces ese pez puede tener exceso de guanina tanto en el ojo como en las escamas y puede producir tumores esos tumores obviamente son hereditarios y un gran consejo sería que no crucen los peces que ya sabemos que tienen exceso de guanina ¿por qué? porque vamos a condenar a toda una generación a tener exceso de guanina y si este pez ya tiene exceso de guanina los hijos van a tener mucho más o sea si nosotros tenemos un pez que de una camada hubo 10 con tumores pero todo el resto tenía exceso en la próxima generación podemos tener todos peces con exceso de guanina y todos con tumores por eso se los descarta de la reproducción no quita que sean peces excelentes en forma y que sean lindos también pasa que dentro de los estándares todos los peces que tengan unas desviaciones en las escamas o tumoraciones en aletas son descartados no pueden participar en el concurso o sea fíjense que hasta para los estándares lo corren pero nosotros no estamos hablando de estándares estamos hablando de la salud salud del pez nosotros queremos tener una línea sana de peces dragones y la próxima pregunta es cómo se puede controlar eso bueno una de las formas que se puede controlar que mucha gente me dice bueno ya está cruzo un dragón con exceso guanina por una hembra no dragón y aliviano la carga de exceso bien este pez tiene los dos genes dragón esta no tiene genes dragón tiene genes así no entonces qué va a pasar en realidad es así porque los genes dragón son recensivos y los largos son dominantes entonces cuando hagamos así el 100% de los hijos van a salir heterocigotas por ejemplo si este es red dragón y este es rojo van a salir rojos con ilicencia metálica en el cuerpo si pero es tanto el exceso o la línea que tiene que van a aparecer como si fueran red dragón esa ilicencia va a ser muy blanca y vamos a creer como que en F1 salieron dragones mucha gente hace este cruce y como ven los peces en F1 de un red dragón por un rojo que le sale con esa cantidad guanina ya muy marcada dicen tuve dragón en F1 o sea que el gen dragón es dominante no error el gen dragón es recesivo lo que estamos haciendo es traspasar un gen que tiene un exceso de guanina si con este cruce estamos alivianando el exceso de guanina no la respuesta es no estamos pasando un gen si a un pez que no tiene guanina entonces van a ser hijos con un gen sin guanina y un gen con guanina ese pez va a tener hermanos y cuando crucemos hermanos entre sí mientras que den los los genes largos si van a salir rojos si dan uno y uno van a salir rojos con la irisencia metálica o esta guanina baja si que sería como bichos semi dragón con un solo gen pero cuando dan los dos genes dragón vamos a volver a tener peces con exceso de guanina entonces no estamos alivianando la carga ¿por qué? porque el material genético que estamos usando ya viene defectuoso estamos usando un pez que tiene exceso de guanina para tratar de iniciar una línea la cual va a tener exceso de guanina porque el único que aporta genes dragón es este ¿si? entonces ¿cómo podríamos tener una línea sana de dragones? ¿si? es muy simple yo lo que haría sería primero comprar dragones por cuerda separada van a decir ¿qué es eso? por ejemplo ir a un criador comprarle solo un macho sabiendo que no tiene exceso de guanina ¿cómo me doy cuenta que no tiene exceso de guanina? el pez es un pez limpio tiene las escamas muy parejas ¿si? de coloración blanca pero no tiene blanco sobre las aletas ni sobre el ojo ¿si? por ejemplo este miren este pez no tiene exceso de guanina después hay que buscar una hembra que tenga la misma condición que no tenga exceso de guanina y que no sea del mismo creador ¿está bien? una vez que tenemos esos dos peces dragones sin exceso de guanina cuando los crucemos vamos a tener hijos que van a tener muy buena condición y como estos no tienen exceso de guanina puede pasar que los hijos no tengan exceso de guanina ¿si? como también puede pasar que si porque no sabemos de donde viene cada línea entonces sabiendo que tenemos un macho sin exceso de guanina podemos hacer una cruza por un no dragón hacer una línea sin el exceso de guanina y ver en F2 si podemos remontar una línea con la repetición de los genes de este macho o de esta hembra que no tenía exceso de guanina ¿si? ¿está bien? también por otro lado podemos hacer dragón-dragón de dos criadores diferentes salga una línea dragón y esos hijos entre sí podemos hacer una cruza de prueba y ver si salen y también estos cruzarlos por otros dragones que no tengan nada que ver con la línea o sea para mantener una línea sana de dragón estaría buenísimo hacer una línea endogámica abierta tenemos este macho sin exceso de guanina le ponemos una hembra dragón de los hijos elegimos yo que sea el mejor macho y buscamos una hembra externa que no tenga nada que ver con la línea y así podemos llegar a tener las características de este macho traspasadas generación en generación pero siempre incorporando sangre nueva de hembras sin exceso de guanina es muy difícil por ejemplo acá en la Argentina porque entran muy pocos dragones los pocos dragones los explotamos los hacemos tener muchas crías y después son repartidos por toda la Argentina la gente sigue criando la gente tiene en la cabeza el tema de la F3 dice no, no en F3 tengo que incorporar sangre nueva porque puede empezar a haber problemas y lo que no se dan cuenta es que cuando vos tenés una pareja comprado un criador puede ser la F número 128 de ese criador pero claro es la F1 en tu casa entonces ahí empieza el tema tenemos que empezar a conocer un poquito más el origen de nuestros peces ¿si? a quien le compramos al que le compramos si cría si no cría a quien le compró sabiendo quien es el criador ver cual era los padres de nuestros peces ¿si? observar si la guanina se extiende por arriba de las escamas esta es la pecera de los descartes fíjense que se hambra tiene exceso de guanina en la anal en la caudal y en la dorsal después se ve bastante bien ¿si? en la cara no y fíjense que no es Red Dragon tiene una base celofán acá tenemos una hembra ¿si? y como pueden ver la hembra está bastante bien tiene un poquito de excedente de guanina en la aleta caudal ¿ven? en los ojos no pero la aleta acabo de decir ya vieron fotos de como la guanina sobrepasa ¿si? las escamas sobrepasa las aletas y sobrepasa los ojos y otra cosa que me preguntaron es si ese exceso de guanina en los ojos afecta a la reproducción ya afecta que tenga acceso a guanina o sea yo descartaría totalmente el pez para criar si uno es el único pez que tiene y bueno lo quiere criar tiene que saber que el resto de los hijos van a tener problemas con la guanina y va a haber un problema cuando tiene el ojo apenas tapado se va a reproducir normal cuando el ojo está semi tapado pero ya está cubierto va a tener un poco de problemas de visualización no va a poder ver bien a la hembra y usted piensa que el macho se excita por dos causas fundamentales la primera es una hormonal que está en el agua la siente por la línea lateral entra por esos puntitos que tiene en la cara y en la línea lateral generando una revolución hormonal y haciendo que el pez se excite pero también como nosotros hacemos la preparación que no se vean se excita cuando la ve cuando la ve y la empieza a torear una vez que entra la guanina después se empiezan a galantear y él tiene que mostrarle a la hembra mira que lindo que soy mira que buenas aletas mira que fuerza que tengo y si la hembra o el macho tienen los ojos tapados no pueden ver el cortejo que el cortejo es el punto fundamental para que puedan desovar así que es un tema muy lindo para tratar podríamos hablar toda una tarde de esto espero que este video tenga la información que ustedes buscaban si saben que tienen un pez con guanina van a decir yo lo quería criar yo les diría que no lo críen hagan una investigación más exhaustiva cuando quieran criar dragones busquen quien los cría de donde vienen cuantas generaciones vienen de hermano por hermano esto es un tema de confianza con el creador y si no hacer su propia línea si ustedes tienen la posibilidad de comprar peces a Tailandia o a cualquier otro lado del planeta y consiguen bichos que no tengan exceso de guanina como el macho que mostramos al principio este miren que no tienes exceso en las aletas ni en los ojos si pueden arrancar una línea y empezar una línea endogámica abierta y ya sabiendo que tengo un ejemplar sin guanina podes hacer una línea endogámica abierta por dragón y una abierta por no dragón esta abierta por no dragón podes cruzarla con la F1 que esta mezcladita del macho por esta dragón si esta tiene dos genes de dragón este no entonces de estas cruzas vas a tener un 50% de bichos dragones ir comprobando que no tengan exceso el problema es que el exceso se da por la endogamia empieza a haber repetición de genes y esa repetición de genes es la que trae los problemas espero que les haya gustado si si les gustó déjenme su like cualquier duda que tengan tienen acá abajo en los comentarios chicos estoy al día con los comentarios todo lo que me pongan en los comentarios ya sea que lindo el video o una pregunta de che y mirá si cruzo este con este ustedes me dejan en los comentarios yo les comento esto por ahí si gracias a todos los que siguen apoyando el Betaclar que tienen gracias a todos los que se siguen suscribiendo gracias a los 50 colaboradores gracias chicos gracias un gran motor del canal y nada espero que sea de mucha información este video los esperamos en el próximo y nos vemos chicos hasta luego